En Tiempo de Canarias y Etiqueta Azul Producciones, estamos comprometidos con las personas, en la búsqueda constante de la información veraz y en la idea de generar contenidos que ayuden a la ciudadanía a ver Canarias y el mundo desde una visión innovadora. Por eso, además de continuar impulsando cada día este proyecto, todo el equipo humano que lo conforma y nuestros colaboradores y colaboradoras, queremos seguir creciendo y sumando fuerzas, esfuerzo y compromiso. Gracias por estar ahí y por hacernos más grandes y más fuertes. En nombre de Tiempo de Canarias y Etiqueta Azul Producciones, queremos desearles unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Queremos seguir acompañándoles cada día en esta aventura de la comunicación. Feliz Navidad y feliz año 2024.